American Airlines vivió hace pocas semanas unas horas caóticas por un problema inesperado e inusual. Una falla en el iPad de los pilotos de varios aviones causó fuertes retrasos en decenas de vuelos. Los pilotos almacenan las rutas de vuelo en las tabletas, pero un error en el software que muestra las rutas hizo que los iPad se apagaran repentinamente. American Airlines confirmó el problema a través de su cuenta oficial de Twitter a algunos de los pasajeros en los vuelos afectados. El fallo en el iPad de los pilotos afectó a varios vuelos de la compañía poco antes de despegar. Según informó un portavoz de la aerolínea, algunos de los pilotos trataron de regresar a la puerta de embarque para solucionar el fallo en el iPad mediante la conexión Wi-Fi del aeropuerto, pero el problema acabó causando retrasos importantes en varios vuelos. La aerolínea estadounidense fue una de las primeras en cambiar en 2013 sus libros de rutas de vuelo en papel por unos 8.000 iPads en total para toda la tripulación, incluidos los pilotos. Para ello, la compañía utiliza un software específico desarrollado por una división de la firma Boeing. Justamente el software de las rutas de vuelo fue el que al parecer causó que los iPads se apagaran de repente sin motivo aparente.